Gunter retiene el campeonato intercontinental al que analizaremos la posible victoria del general del ring, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene Wrestlemania 40, Gunter, Sami Zayn se enfrentarán una lucha mano a mano por el cinturón intercontinental y muchos se preguntan, ¿será que Gunter seguirá extendiendo su reinado como campeón vigente? Las cosas no han sido sencillas, ¿será que Gunter seguirá alargando este reinado grande y liderado a Imperium? Bueno, una respuesta complicada porque Sami Zayn, para sorpresa de muchos, ingresó a último momento para ser retador número uno por el título intercontinental Definitivamente las cosas han ido de menos a más para Sami Zayn que luego de separarse de los campeonatos en parejas ha ido reconstruyéndose Mientras tanto Gunter ha ido también trayendo una consolidación clara como líder hoy por hoy de Imperium Quizás lo último que vimos, lo más fuerte y lo más importante fue la firma del contrato Cuando de por sí, tanto Gunter como Sami Zayn se dijeron las cosas claras Obviamente Gunter avalando de que Sami Zayn no podía vencerlo porque ahí mucho que lo dijo Mientras tanto Sami Zayn avalando quizás su hambre de gloria Luego de haber fracasado hace un par de años atrás cuando lo pudo haber vencido Roman Reigns por el título máximo de WWE Pero aún con eso Sami Zayn mostró que está listo para tumbarse a quien sea En el último careo, pues Sami Zayn le dijo a Gunter Pues mira mami, porque estás viendo al tipo que te vencerá por el título intercontinental Fue un careo tan picante que muchos se quedaron sorprendidos Ahora, definitivamente Gunter hoy por hoy está en un nivel máximo Es el campeón con el reinado más longevo en la historia del título intercontinental Y eso la gente la verdad lo ha respaldado Si algo puedo decir es que Gunter el año pasado, 2023 Creo yo que está entre los tres luchadores más importantes en la lucha libre profesional Hablo globalmente, incluyendo AEW, WWE, Impact Wrestling y otros más Y la verdad es que sí ha sido así Me ha sorprendido como Gunter en cada combate nos ha dado Más de lo que esperábamos Y eso se ha notado claramente Amigos, definitivamente Gunter hoy por hoy está en un nivel top Y creo que lo va a revalidar Yo creo que hay una problea grande que lo puede hacer Por ejemplo, calculo yo que es un 60 sobre 40 60% a favor de Gunter y 40% a favor de Sami Zayn Que va a tener una difícil misión Porque Gunter es a tumbar a un chavales grandes Como Sheamus, Drew McIntyre, Ricochet, Broward Strowman, Bronson Reed Entre otros El mismo Chaguel también Así que vamos a ver qué pasa Camino a la vitrina de los inmortales Creo yo que este es el momento grande para saber En qué nivel se encuentra Gunter ¿Qué piensas tú? ¿Será que veremos a Gunter ganando y reinando Y siendo como campeón? Coméntalo por favor Y si te gustó el video déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado Sobre todo lo de W.W.E.